Ah, me acabo de dar cuenta que los splints lo había sacado de acá, fuck Ya tengo splints, eh Ah, shit, oh, hay granadas en dormitorios Oh no, che, no me dejan sacarme No me dejan sacarme la visión nocturna Ok What? Me acabo de fracturar las dos piernas y no tengo splints El que me está mandando la mala suerte se enteró, me escuchó, dice Mira, este pibe no tiene splints Plá, las dos piernas fracturadas Ok, amigos, tenemos las dos piernas fracturadas y tenemos que atravesar todo el mapa Excelente servicio, Escape from Tarkov Uh, esa arma es peligrosa, eh Están cerquita Eso es afuera Vamos a ver qué onda acá Holy shit Está pesado el barrio, eh Parece el barrio y el fondo de casa acá, boludo Se acaba de tirar en el suelo alguien, eh Ah, y no puedo andar sneaky porque tengo las piernas fracturadas, boludo Lo maté Muchas, muchas gracias, boludo Gracias, man, gracias por esos 10 dólares Ok Acá estamos complicados Porque me va a venir gente de acá Ah,교 que te need gente de acá ¡Eh! ¡El arma! ¡What! ¿Le tiraste el arma a ese hombre, boludo? Se va a encontrar con el otro, mirá Mirá, mirá, se va a encontrar con el otro Se va a encontrar con el otro ¿Lo habré matado? ¡Eh! ¡Para que creo que lo maté! ¡Eh! ¡Vení acá! ¡Chill! ¡No te vas a escapar, eh! Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuatrocientos de ping? ¿Viste lo que demoró en morirse? ¿Se olvidó reconectado una banana con una papa? ¿Por tres cables? Este hombre no entendía absolutamente nada De lo que estaba pasando Sabía que había escuchado un moscin por acá Amigo, la 5-7 es lo que pega, ¿eh? O sea, ese pibe no tenía protección, creo, pero... Pero si fue... ¡Ahí! Vamos a revisar las armas Y vamos a arrancar a... Hacia la extracción, boludo O sea, es en el fondo Medio lejitos de la casa Entonces, ya salgo afuera Tomo aire Estiro Doy una vuelta a la esquina Le pego una piña a la vecina Y ahí estamos otra vez acá No, no, este Splint Vamos a tomar este otro también Solo yo vi el láser en mi cara Amigo, lo vi a ese láser, ¿eh? Holy shit No me dejan ni comer, boludo Linda arma, guachín Dios Malo que soy, boludo Uy, se la están dando del otro lado Holy shit Holy shit No, 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 no y también Sé que por pobre me piensas abandonar Tienes motivo Cáas falta menos para terminar Las 30 horas Vamos Un Un No! No! Pensé que me ibas a disparar amigo No me insultes Ah, vio a alguien Seguramente vio a alguien Porque esta puteando Cuando putea Porque tiene a alguien Entre la mira A emboteada esa De los NPC Ok Están ahí Uff Están ahí adentro Bien lo dije yo No era en No era en gasolinera Antigua Ok perfecto No puedo pasar por acá abajo Nice Nice work bro Arrancamos De ruta Ok me estoy curando Algo que no tengo Excelente Ahora es el vindeo El 6 Che escucho re bajito Muy bien Muy bien Yo escuché Granada Pero quien tiró La granada Nada boludo No se me tranque No se me tranque Mijo Me quedé sin balas Boludo Y ahora me acabo De dar cuenta Que no traje Protección Soy muy bueno Jueando a este juego Boludo Ok Este es un corredor Largo a la izquierda ¿Verdad? Va a aparecer por ahí O por acá No se por donde puede subir Perdísimo boludo Arriba Creo que va a venir por ahí Ok Ya me escucho Está cerrada la puta puerta Ok El trancazo del año No se por donde puede subir Cerro la puerta, ok. No te tranques, guachín. ¿Qué? Ni siquiera lo vi, apenas le... ¿Cómo me mató, boludo? Le veía apenas el brazo de... ¿Qué? La idea era correrme para atrás y tirarle la granada, pero no sé qué onda. Un grupo de cuatro. ¡Noooo! ¿Por qué? ¿Qué se siente? Morir para un pibe que va sin... ¡Ah! No tenía protección, boludo. Claro, por eso me mató tan rápido. No tenía protección. Ese tiro no tendría que haberme matado. Customs. De noche. Ok. Si ves un bambi, soy yo y no dispares. ¡Ey! ¿Voy poniendo F? ¡Cómo que F! ¡Buenísimo! ¿Por qué? ¡Son las 8! No voy a ir con la visión nocturna para perderla ahora, boludo. ¿La vamos a dejar ahí? ¡Horario de vera! ¡Qué bien funcionan los filtros de envidia! Abortando. ¡Bavanza para acá! ¡Bavanza para allá! No puedo creer. ¿Cuántas granadas tiraron ahí? Parece un lanzagranadas, boludo. A lo mejor no me traje ni el llavero. No, no. Rancio, pero de lo bueno, eh. Mirá, si llega a anochecer, queda totalmente oscuro. Me cruzo el mapa de nuevo hasta acá. Me agarro la visión nocturna. Va, avanza para acá. Va, avanza para allá. Igual está quedando raro el gozo, eh. Acabo de ver a alguien pasar allá arriba. ¿Quieren ver la snipe copeta? Mirá. Snipe copeta. Bueno, ok. No van a ver nada, eh. ¿Le estoy pegando el cuerpo? ¿Para qué? Me está fallando la snipe copeta, eh. Vamos arriba. Ahí está, ahora sí. No tenía que... Le estaba levantando mucho la mira yo. ¿Qué munición de copeta estás usando? Está acá. AP, eh, 20. Lo que pasa es que si andamos con la visión nocturna ahora, toda esa parte de arriba... Aunque estaría bueno volver ya, eh. Te digo. Vamos a ir volviendo por la visión nocturna. Que ya nos va a servir en cualquier momento. Hay una M4 sonando ahí, eh. Ya looteamos al scap que matamos acá. Así nos da la tarjeta de laps esa que va a tener. Y listo. ¿Cómo se notó derechito que le arrae el tiro, viste? Sonó el tiro en la lata atrás, boludo. Ah, sí. Bueno, hay una... Una M4 en el patio de... No está lejos de donde queremos ir nosotros. Vamos a ir a gasolinera. Posible lugar de jefe. Dios mío. Era el de la M4, eh. Está disparando el sniper. Ok. Está de este lado. No sé si fue en este patio o en el siguiente. Un M4 contra una escopeta, por eso le voy así de tranqui. No, yo creo que fue en el otro patio. Sí, seguramente. Sí. Está en gasolinera antigua. Está en gasolinera antigua. No sé si irá a extraer ahí, quizás. Yo igualmente tengo que ir para ese lado. Jefe no creo que esté. Vamos a darle una bichada. Gasolinera nueva. Oh, sí. Ok. Este debe ser el de la M4. Esatto. Este debe ser el de la M4. Ya te lo agradezco, eh. Espera que tengo un piba en mi derecha que no... Acabo de usar una llave. ¿Qué? Se mataron entre ellos, boludo. Se acaban de matar entre ellos. ¿Eran dos? O sea, maté al segundo, al que quedó vivo. Ahora voy a tratar de arreglarme antes de lootearlos. Eran dos M4s. Dos M4. Ojalá tuviese tu suerte. Mirá, no digas eso, boludo, porque es la primera vez que tengo suerte. Creo que en esta semana jugando Tarkov. Así que no creo que quieras eso. El tiempo me hagan lootear. Sí, sí, sí. Estoy tratando de arreglarme antes de... Por si me encuentro algo. Estar preparado. Pero, ¿viste? Con paciencia, boludo. Imagínate. A ese pibe lo rugeo y me hacen pedazos. Uy, amigo. Mirá la visión... ¿Y con visión nocturna tenía el pibe? Mirá la visión nocturna que tiene, guacho. Uy, amigo. Mirá la visión nocturna que tiene, guacho. Oh, shit. Cuidado con eso, ¿eh? Uy, tiré... Tiene buena nota. No tendría que haber tirado eso. Mirá lo que es esta visión nocturna, boludo. Ah, bueno. Y con térmica todavía. Me estás jodiendo. Y con térmica, boludo. What the fuck. Escopetita estás asegurada. Así que te quedás acá, ¿eh? Quedate tranquilita ahí que voy a volver por vos. ¿No lo tirés? ¿Vos decís? Ah, pará que acá tengo espacio, boludo. Pongo esto. Y fuck it. Ok. Bueno, me llevo este. Uy, ya está. Se va a ver recontra llovido porque... ¿Será que está abierta esta? Está la luz prendida. ¿Será que está abierta? O no vale la pena revisar. No. Ah, sí, 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 sí. Ah. Woo. Amigo. Hey, hey, hey.